¡Hola! Me da mucho gusto saludarte de nuevo. Como no queremos que utilices tu tiempo en hacer fila, te recordamos que puedes domiciliar tus pagos con tus tarjetas Visa, Mastercard o American Express. También puedes pagar de una manera muy fácil y rápida a través del servo web, a través de tu computadora con Visa y Mastercard. Si no tienes tu clave de acceso aún, solicítala en el área de caja del colegio. Como cada año, el pasado 5 de noviembre se llevó a cabo el encuentro Padres y Maestros de Secundaria y Preparatoria Polanco. Este es un encuentro enriquecedor donde los papás pudieron platicar personalmente con todos los profesores de sus hijos. Del 9 al 13 de noviembre se llevó a cabo la Semana de la Nutrición en Contadero, en donde se realizaron pláticas a los padres de familia y alumnos sobre lo que es una buena alimentación y los alimentos sanos. Un tema actual muy importante para todos. Este 19 y 20 de noviembre será la Mini Olimpiada de Primaria y Secundaria en Contadero, una muy buena oportunidad para ejercitarse con mucha diversión. Pues con todas estas agradables noticias me despido. ¡Nos vemos pronto!